Ya llevamos varios años utilizándolo, con unos resultados que consideramos que bastante buenos. Bastante buenos porque donde teníamos problemas de estructura de suelo, bueno, que casi en el 80% de toda la superficie tiene problemas de estructura de suelo, bien sea por composición o bien sea por compactación. Al final tenemos siempre problemas de estructura de suelo. ¿Cuál es el problema básico? La estructura es lo primero. Pero lo segundo es el desaprovechamiento del agua de riego, el desaprovechamiento de los nutrientes y la verdad es que hemos visto que aplicando el oro humi conseguimos que el bulbo se expanda, en los suelos compactos, en los suelos pesados, el bulbo se expanda, con lo que conseguimos que el aprovechamiento de los nutrientes sea mucho mejor, llegue más a las raíces porque también tenemos más sistema radicular y aparte de eso, la mejora ya no solamente de la estructura del suelo, sino que ahí va todo correlacionado. Si tenemos buen sistema radicular vamos a tener una buena parte aérea. Luego eso al final se traduce en mejor producción, en mayor producción. ¡Gracias!